Y hola que tal amigos estamos aquí en un nuevo video de algo que no suelo subir a mi canal pero no se lo quise grabar Y la verdad es que lo quise grabar por el simple hecho de que estamos en una época de muchísimo calor Y bueno en mi caso pues ya saben yo soy Millenium y debo de estar buscando cada cosa que compro en internet Y también busco videos, reseñas y todo eso y no encontré mucho acerca de este ventilador lasco Pero para eso estoy yo que les traigo en este canal este review de este ventilador Y la verdad es que me informé bastante para comprar uno que diga es muy muy bueno y me va a durar bastante Ok amigos y como es que llegué a comprar este ventilador? Muy sencillo, se me descompuso mi poderosísimo ventilador de Betterwear Y la verdad es que de por si se calentaba demasiado y yo decía no ya esto va a dar sus últimas Ya se va a apagar en cualquier momento y si pasó así así que si se calienta por tenerlo prendido todo el día Y bueno es razonable viviendo aquí en Cancún porque bueno hace demasiado calor Y entonces amigos inició mi búsqueda Así que le pregunté a mis familiares que ventiladores tenían, que ventiladores habían comprado Y bueno me habían dicho unos que otros, otros que ya había tenido Y dije no, esos no me duraron más que solamente un año, a veces un año y medio Pero como que yo siento que no más no duran Y aparte también que eche aire porque luego hay ventiladores que no echan nada de aire Son muy delgaditos, son muy baratos eso sí Pero no echan nada de aire Hasta que llegué con un familiar que tenía bastantes ventiladores lasco O sea de diferentes series, no es que sea el mismo Y me dijo que salían bastante, bastante buenos Y yo dije bueno puede ser, vamos a ver que tal Aunque la verdad si lo veía algo carito Porque bueno veía que tenía control remoto, se podía programar Y dije huele a que no me va a alcanzar Pero bueno amigos al final quería un ventilador que si me durara Entonces me puse a investigar que tan bueno era Para ver si valía la pena comprar este ventilador Y la verdad es que me encontré con muy buenas reseñas Así que decidí comprarlo Y la verdad es que por el momento, por el momento que llevo usándolo Está bastante, bastante bien Y bueno vamos con la reseña Bueno amigos primero quiero comentar que este ventilador lo compré en Amazon por 1500 pesos Yo creo que su precio puede variar Y yo creo que lo pueden encontrar más barato en Sams Porque vi que en Sams manejan algunos precios más bajos Y bueno pues ahí igual lo pueden comprar Yo lo decidí comprar en Amazon porque lo compré a meses sin intereses Y lo compré a 12 meses Yo espero que no se me descomponga en ese tiempo Pero bueno lo pedí, me llegó La verdad es que no pesaba absolutamente nada Yo dije será que si sea así de bueno Pero bueno si lo saqué, lo armé y no pesaba nada Yo dije me va a echar mucho aire o no Y al final pues si me echó mucho aire Y bueno amigos el único pero lo único malo que vamos a encontrarle a este ventilador Es que hace demasiado ruido Pero bueno amigos que esperamos Si no hace mucho ruido significa que no echa mucho aire Y si hace muy poco ruido es que no echa absolutamente nada Y la verdad es que este ventilador es uno que te va a quitar el calorón que vas a tener Así que yo lo recomiendo simplemente por eso Porque si echa mucho aire, está muy bien La verdad es que tiene buenas reseñas A parecer su durabilidad pues si va a durarte un cierto tiempo Yo espero como les digo más de un año Incluso los cinco que dice mi familiar que lleva con su ventilador Incluso en la reseña de Amazon Ahí también vemos que dice que lleva cinco años Y bueno yo espero que este no sea la excepción Algo que les quiero comentar amigos Es que este ventilador tiene control remoto La verdad es que es un lujo porque yo no lo uso De hecho no tiene ni pila ahorita porque tampoco tengo pilas Pero pues nada más lo prendo con la mano O sea le doy en el botón de encender Y elijo la velocidad que quiero y ya Esto lo mismo lo puedes hacer con el control O sea nada más que lo haces de cierta distancia Está padre, está chido Yo así le he puesto pilas para probarlo Y pues está padre ¿no? La verdad es que el control es muy sencillo y muy fácil de usar Así que está muy bien para este ventilador He visto que también hay otros pero que no vienen con el control Yo no sé si con este mismo control puedas encender los otros Pero bueno yo nada más les quiero hacer énfasis Que el mío viene con el control Porque capaz ustedes compran uno y no viene con el control Y me van a decir Oye pero venía con control o no Y pues el mío sí Pero hay otro modelo que no Y bueno amigos hasta ahí Yo creo que es bastante sencillo Quería explicar mi ventilador Porque la verdad es que estoy muy satisfecho con él Después de tener el The Better Web Algo que les quiero comentar amigos Es que este ventilador yo lo uso todos los días Todo el día 24-7 Y bueno es porque simplemente lo necesito Y no se calienta tanto O sea está bastante bien porque no se calienta tanto Comparado con el que tenía Se calientaba demasiado O sea lo tenía tiempo Lo tenía prendido como unas 2-3 horas Y de repente ya sentí algo caliente Lo podría mantener prendido todo el día Pero aún así se sentía muy muy caliente En este caso este no se siente levemente caliente Yo me imagino que es por los componentes que tiene O sea tal vez por el plástico es más ligerito No sé Tal vez el motor No sé qué tenga que ver Pero bueno Algo por algo es que no se calienta demasiado Y también si se calienta Ustedes lo apagan Se enfría muy muy rápido Y la verdad es que yo creo que eso dice Que está muy bien este ventilador O sea muy bien construido Y bueno por el momento pues así me ha ido Algo más que les quiero comentar amigos Es que igual en mi investigación Descubrí que normalmente le falla La parte de las velocidades O sea que al final Las velocidades como que empiezan a fallar O no prende bien Pero hasta ahí Y yo creo que no está tan grave Porque pues en mi caso Se me han descompuesto pues del motor O que se pegan Pero pues he visto que al final Pues lo reparan Y pues queda bien O sea tal vez no funciona la velocidad 1 Pero funciona la 2 y la 3 Y está bien Pero bueno amigos Yo al final les recomiendo este ventilador Ustedes pueden decir si sí o no Al final pues yo igual investigué Entre los 10 mejores ventiladores De no sé qué De 2023, de 2022, etc Y ya había probado algunos También quiero aclarar Que los de piso No buscaba uno de piso Pero si ustedes quieren uno de piso Bueno pues igual pueden ponerlos ahí En los comentarios Cuál recomiendan Y cualquier cosa igual Les voy a actualizar Acerca de cómo va mi ventilador Si es que me está durando Si es que no Si es que ya me falló Cualquier cosa Bueno pues lo voy a poner ahí En los comentarios Y bueno no en los comentarios Si no voy a hacer a lo mejor un video O lo publico en el canal Así que síganme Y bueno Y ahora sí Sin más que decir Yo espero que les haya gustado este video Les haya ayudado Y nos vemos Hasta la próxima